No me busques por quien le puedo fallar A la niña que ahora está en tu lugar No vengas a confundirme, no me pongas a pensar Si me dices que me amas, algo va a pasar No me busques por quien le puedo ser y bien Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques por quien soy un inseguro Y otra vez lo dejaré todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques por quien pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desunicar No respondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete o la voy a lastimar No me busques por quien te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Tu no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques por quien le puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques por quien le puedo creer No me busques por quien soy un inseguro No me busques por quien le puedo creer Y otra vez lo dejaré todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar Cada pegado que le pronunció él hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Y era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia en la vida en la cocina Cada caricia en la vida, en el fuego, en el fuego, en nuestra chile Era sencillo, en la cocina, en la cocina, en la cocina Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío no hará sufrir Me va a�ar al despertar en sus paredes Y se sentirá no Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso me gustaba Despertaste en mí tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfrutan Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Y hasta parecen bonitas Y hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Tú sabes cuánto te quería Te lo demostré Viviste llorando Cuando terminamos Te perdiste la vuelta Y en ese momento Te desconocí Como fui tan malo Todavía no entiendo Por qué te perdí Te juro mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión Por el tiempo juntos Por el tiempo juntos Creo que merecí Una explicación Ya no te busqué Pero te confieso Que no te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvide Pero en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste Lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti ¿Quién? No te olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvide Pero en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste Lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti ¡Eh! Me invito a estar Como una adicción Que se siente dulce Y tiene lo inatural Ese es el lugar De mi intimidad Y el beso está Al fondo de cada rincón Vienes aquí, no quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando Estos son premios de la radio y dice viejo Y en mi mente estás palpitando a mí Y verte a mi lado mi necesidad Es dejar de ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Y en mi libertad se permite Y solo te acercas de nuevo a saber Que te estoy amando Tú y de nuevo tú Dejas que no freguen justamente en ti Mi locura tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Ha herido a ti Entre cada átamo Entre cada célula Ves tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Total y plena tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismando Silente y sutil Entre cada átamo Entre cada célula Ves tú Mamacita Vas graciando en mí Es inevitable Caigo en tu mirada Soy tan vulnerable Es prendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el rumor De llegarte Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú y de nuevo tú Dejas que no freguen justamente en ti Mi locura tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Y esto Ha herido a ti Entre cada átamo Ya solo eres mi ex Mi experiencia más desagradable La exclusiva dueña de mis males Ya no me hables Ya no me llames Ya solo eres mi ex Mi excelente excusa Para una peda Tus besos a mi boca No le quedan Ya no me desagradable Ya no me harás el Yes Quiero que vuelva Ya solo eres mi ex, ya saca de tu mente que te extraño Tú no eres la primera que he olvidado No me importa ya ni tu nombre, ni lo que te esté pasando Ya solo eres mi ex, y esta vez no aplica un regreso Contigo ya dos veces no propieso Confórmate con ser parte de mi álbum de recuerdos De los que más me arrepiento Ya solo eres mi ex, ya saca de tu mente que te extraño Tú no eres la primera que he olvidado No me importa ni tu nombre, ni lo que te esté pasando Ya solo eres mi ex, y esta vez no aplica un regreso Contigo ya dos veces no propieso Confórmate con ser parte de mi álbum de recuerdos De los que más me arrepiento Ahí se lo encargamos a todos Ya solo eres mi ex ¡Ánimo! Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada más Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me daré de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo crees Porque yo me disfracé de lo que no soy Lo duermes confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún no espero tu llamada Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo crees Porque yo me disfracé de lo que no soy Lo duermes confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún no espero su llamada Te dirán lo que parece pero nunca lo crees Hay de las canciones más nuevas de la adictiva para ustedes Se llaman Escondidos Muy lejos en la gran ciudad Escondidos en la gran ciudad Intentando que te construya Y la vez no solo me ve Podría continuar Con todo el mundo Este momento hiciste un propósito Y hoy es la única forma de que estemos juntos Esto va contractivo Con tal querer te ama Chico de solitar Pero te vuelvo a mirar Escondidos Si no se da la gana de besar Sin rendirme cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Luego que mis manos Quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de misterio Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que no se ve el mundo entero Ahí para la gente enamorada Sin rendirme cuenta lo prohibido Sin rendirme cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Luego que mis manos Quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de misterio Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que no se ve el mundo entero No puedo comprender Porque el amor Nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente Se evapora Se me escurrió entre la piel Y fue mucho más allá Rebrazando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe pasar Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo No para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Y si yo quiero aún creer Quiero recuperar Las ilusiones Y a mis heridas cerrarán Y serán la cicatriz De que yo sí sé entregarme Porque la vida es el amor Seguirás latiendo Arrancándome la pena Arrancándome la pena Yo lo tuve entre mis manos Yo lo tuve entre mis manos Y dormí entre mis brazos Mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No lo sabe igual Es inútil esperar No quiero morir No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más Y el camino aún es largo Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Aquí nunca se habló De algo formal Todos estábamos De acuerdo En que eras eso Y nada más ¿Y qué pasó? ¿Te confundiste? ¿O debes de ponerte triste? Ya sabes que tengo que irme Y contestar Si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras Pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa En esta habitación Pero no te confundas No te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro Solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más Pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas Tomados de la mano Nunca nos verás No te ilusiones Con lo que nunca será Disfruto lo que pasa En esta habitación Pero no te confundas No te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro Solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más Pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas Tomados de la mano Nunca nos verás No te ilusiones Con lo que nunca será Injustamente estás pidiendo que te olvide Que de la vuelta Que de la vuelta y te abandoné para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido Y que yo no quiera perder Hazle caso al corazón Yo te lo pido Probablemente no has querido estimar Y estás diciendo Cuando le mentimos de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Ser incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Ser incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Aunque ahora estés con él Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada No puede esconderse Tienes razón Mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción Tú no eres mi opción Eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente Llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente Llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Música Si ella está enojada y no sabes qué hacer Te diré un secreto para contentarla, bésale los pies Háblale al oído cuando estén abrazados Y si está en sus días, ofrécele un helado Si en un dado caso ya no te quiere hablar Busca por su cuerpo el lugar oculto donde hay un lunar Besa con cuidado y con delicadeza Dile que en tu vida ella es tu princesa Y si no da resultado lo que te estoy diciendo Entonces la besa repetidamente del vientre hasta el cuello Dile que la amas si le haces el amor Demuestra con hechos que sin duda alguna ella es la mejor Mírala a los ojos y bésala en la frente Que le quede claro que es lo más bonito que traes en la mente Si después de eso ella no es feliz Para retirarle toda su amargura con todo respeto Préstamela a mí Si te digo esto no puedes Si te digo esto no puedes No puedes dudar Pues te lo confieso porque alguna vez no pude comprobar Es muy complicada cuando ella se enoja Para que sonría puede regalarle una rosa roja Y si no da resultado lo que te estoy diciendo Entonces la besa repetidamente del vientre hasta el cuello Dile que la amas si le haces el amor Demuestra con hechos que sin duda alguna ella es la mejor Mírala a los ojos y bésala en la frente Que le quede claro que es lo más bonito que traes en la mente Y si después de eso ella no es feliz Para retirarle toda su amargura con todo respeto Préstamela a mí Y no fue esa mi intención Y haberle causado tanto daño Y a tu corazón Y a tu corazón Y por haberte ilusionado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Eso Perdóname Y hoy quisiera reponer Y los momentos que fuimos para amarnos Se han quedado ayer Y por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Y yo por ti Dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Dueña de mi fortaleza y de mi corazón Lo que no quieras Verte de temprano Besar Labios en cada palabra Muy arrepentido Te diré un teal De lo más profundo de mi corazón Regresa hoy Y yo por ti Dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza y de mi corazón Yo por ti Dejo de ser farronero Lo mismo que Diego Y los tomadores Terresa hoy Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el hogar Equivocado Tal vez me empiezan a preguntar Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti ya no volví a ser el amor Me siento, me acuesto con alguien Estoy confundido, durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti ya no volví a ser el amor Te juro, mi vida, desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? ¿Cómo ves, hijo? ¿Una? Muchas, muchas, muchas Muchas ¡Nos vemos en sus enamorados! Vamos a cantar una vez más, dos ¡Ven! Después de ti ya no volví a ser el amor Me siento, me acuesto con alguien Estoy confundido, durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti ya no volví a ser el amor Me siento, me acuesto con alguien Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Por última vez Por última vez Quiero que me entiendas que de ti yo estoy enamorado Y aunque ya probé otros besos Me gustaron más tus labios Quisiera, bonita, remediar el daño que causaba Y te lo prometo que ya estoy cambiando Quiero que me pongas atención que voy a ser directo Y yo te quiero bien y es por eso que tú soy honesto No puedo perderte, eres lo más valioso que yo tengo A tu lado quiero compartir mi tiempo Tenía razón al pensar Que era igual a todos Pa' que te voy a mentir Siempre te voy a adorar No sientas desconfianza Es noble mi corazón Y por ti ya cambió Soy alguien mejor Por ti, mi amor Mi corazón Por ti, mi amor Yo quiero que me pongas atención que voy a ser directo Yo te quiero bien y es por eso que tú soy honesto No puedo perderte, eres lo más valioso que yo tengo Tengo a tu lado, quiero compartir mi tiempo Tengo razón al pensar Que era igual a todos Pa' que te voy a mentir Siempre te voy a adorar No sientas desconfianza No sientas desconfianza Es noble mi corazón Y por ti ya cambió Hoy soy alguien mejor Por ti, mi amor Mi corazón Mi corazón Por ti, mi amor Mi corazón Por ti, mi amor Mi corazón Es mejor Es mejor No, 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 no No, 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 no. No te voy a hablar Más de que estemos juntos Esto va a comprarme por una tierra Quieres reclamar sin tu verdad Pero te vuelvo a mirar Dicemos escondidos Si nos hagan a la felicidad Sin retirar en cuenta lo prohibido Que mi hijo haga lo necesario Y luego quieres hablar Quita el todo el destino Encerré el brillo de tu sol Y con un simple goce de mis tres Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si no sabe Dios Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Que lo sepa quien sea chiquitita Que si ya no sabe Dios Hijo de la cara Hijo de la cara Hijo de la cara Escondidos Y si nos da la gana de cantar, sin rendirme en cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario, que mis manos y mis vestidos Encender el brillo de tus ojos, como si te rocen en tus ojos Si la vida es solamente uno, para que sea algo, si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero, y si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero Lamento ser el hombre de tu vida, y no formar parte de tu familia Lamento que tuvieras que obligarte, a que sufrieras por ignorarte Lamento no ser un hombre normal, que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida, lindo detalle gracias a ti, no se me olvida Lamento que te fumes un cigarro, antes de subir al carro, para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo, aunque me quieras un chingo, ya no debes agendarme No siendo pero soy un hombre libre, la mujer en mi combustible, también sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible, aunque haberte conocido, fue una hermosa bendición Mil gracias, mil gracias, por tu participación Lamento que te fumes un cigarro, antes de subir al carro, para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo, aunque me quieras un chingo, ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre, la mujer en mi combustible, también sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible, aunque haberte conocido, fue una hermosa bendición Mil gracias, mil gracias, por tu participación Sí, mil gracias, mil gracias, por tu participación Él se quedó con la pone, pero ese novio la pone peor Y hace tiempo que no le hace el amor Sus risas ya no le saben ni ver, que estás conmigo le saben mejor No le juran el dolor, no lo encontré sola y triste No me abandono nada, dijo que es culpa del agua ardiente Pero se puso cariño, te quiso hacer despiste No tuve que hacer nada Sé que tu mirada no me miente, en tu cuerpo hay besos ausentes Sé que el amor a veces duela pero mal, aquí soy pa' sacar ya de la zona Te da el cartel pero su tiempo no te da, pa' que tantas promesas se albinan Las palabras vacías que te decía yo las lleno todas Tú vente conmigo que hay ahora por prender los pasos de moda Y un par de tequines, pues se tranquila pero no funciona Te hace falta aún más fuerte pa' olvidar cuando te decepciona Yo la encontré sola y triste, tú no me abandono nada Dijo que es culpa del agua ardiente, pero se puso cariño Y sola se despiste, no tuve que hacer nada Sé que tu mirada no me miente, en tu cuerpo hay besos ausentes Ay, pobrecito tu cuerpo lleva besos ausentes Él no da el telabón, pero que son indecentes Ves, alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el hogar equivocado Tal vez también te han preguntado Si has sido este alma y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura Por tantos años, amor de mi vida, yo siempre te extraño Vamos a cantar Después de ti Ya no volví a ser el amor ¡Juntos! Me siento Estoy confundido Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por último? Tú dices ¡Arriba los enamorados! Vamos a cantarle una vez más a todos juntos Vamos ¿La cantamos? ¡Que se escuchen de aquí hasta Mazatlán, Sinaloa! Después de ti Ya no volví a ser el amor ¡Vamos! Me siento Me acuesto Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez Por última vez ¡Bravo la voz para ustedes! ¡Muchas gracias! Te queda muy grande el saco No serás como el viejo Aunque le des muy buen trato Nunca andarás al millón Pa' que superes mi marca Eso sí va a estar cabrón Eso sí va a estar cabrón No hay un lugar en su cuerpo Menos en su corazón ¿Dónde no ha andado este viejo? Derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo Un que de resignación Un que de resignación Dime cuál es el dar Que la quieres llevar Para hacerle el amor Si con el viejo Ya tuvo de todos colores De todos tu amor ¿A dónde la lleves? La llevo el viejo No se te ocurra En el carro En el mar En la alberca O en el elevador Mucho menos la soquea En el baño En el cine O en el vestidor ¿A dónde la lleves? Yo la llevo el viejo Te queda muy grande el saco Lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas De la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio Recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo te dan mis fantasías Con ella me las cumplí Por si acaso no sabías Yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía De memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el dar Que la quieres llevar Para hacerle el amor Si con el viejo Ya como de todos colores De todo sabor A dónde la lleves La llevo el viejo No se te ocurra En el carro En el mar En la alberca O en el elevador Mucho menos la soquea En el baño En el cine La llevo en el vestido A dónde la lleves Ya la llevo el viejón Lejos en el amor Escondidos en la gran ciudad Inventar En la alberca Y me dado before En eliro Ya la lleves O en el aire Vuelvo con ti fácil, sin poder mirarla como el mundo Este lo que hiciste entre ti, no es la única forma de que estemos juntos Esto va a comprarme por tu vida, quédate, sin libertad Pero te devuelvo a mirar Y somos escondidos Y si nos ha ganado de buscar Sin retirar en cuenta lo prohibido Y que mi hijo tenga lo necesario Y no hay que desplazar, quítate tu vestido Y el cel del brillo de tu sol Y con el simple goce de mis tres Y si la vida es solamente una pa' que se vea Si solo a ti le quiero Si solo a ti le quiero Y si no sabe Dios Que los que callen Que los tiempen Que los sepan quien sea chiquitita Que si ya no sabe Dios Hijo de la cara Y el grimo de mar es como se oye Escondidos Y si nos da la cara Sin retirar en cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y no hay que desplazar Y de tu vestido Y encender el brillo de tus ojos Y con el simple goce de mis tres Si la vida es solamente una pa' que se vea Si solo a ti te quiero Si solo a ti me lo quiero Y si no sabe Dios Que los sepa el mundo ¡Oh, oh, 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 oh! Yo háblame Te llame en la madrugada Pide una tu explicación Que se encontró A ti sonar Yo háblame Te llame en la madrugada Que me han visto verdad Que me parezco en mis moriendas Yo soy drogada Yo soy drogada Me planteo tuyo Y salga buscando Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Siempre me tuve un pato Y siempre me tuve un pato Dice Que me tuve un pato Eso dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Y desea ya que por lo menos Quien será siempre intentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Que este amor no es desechado No se borran los momentos Yo te hice mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo que está Ya ya terminó Lozado Miami Quiero escuchar un saludo muy bueno Vamos Dice Máblame Es un dulce Solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Yo desearía que por lo menos Pensarás en reincertarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Yo te hice mía tantas veces Dudo que te olvides Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente No se borran los momentos No se borran los momentos Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? ¿Quién era el que estuvo siempre ahí? Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo, para darte mi mano Pero he ido malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos, en peligro de extinción De sociedad serena, pero con su propia voz Te perdiste de un gran flor y se ve en febré Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos, en peligro de extinción Que eso hiciera serena, pero con su propia voz Te perdiste de un enorme corazón Te perdiste de un 14 de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de un gran flor y se renueva el año nuevo Te perdiste de un gran flor y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Muchas gracias Te perdiste de un gran flor y se renueva el año nuevo Si no sé Si no sé ni lo que siento Y mi corazón ya sabiendo nos ponemos de acuerdo Te perdiste de un gran flor y se renueva el año nuevo nuevo Te perdiste de un gran esdito Nunca, pero yo siento que muero Sufro porque no te tengo Alguien más llegó primero No sé qué hago aquí de tonto Bendigando amor ajeno Bendita su perra suerte Pero más perra la mía No me permite tenerte Pero solo compartida Y yo te haría feliz mil vidas Y otras mil más si tú quieres Lástima que eres prohibida Y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo Que nos vemos a escondidas Sé que tú también quisieras gritar Que eres solo mía Tú que en ti tú no me pones Cuando hablas con tus amigas Les dices que soy tu amante O les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Yo te haría feliz mil vidas Y otras mil más si tú quieres Lástima que eres prohibida Y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo Que nos vemos a escondidas Sé que tú también quisieras gritar Y que eres solo mía Tú que en ti tú no me pones Cuando hablas con tus amigas Les dices que soy tu amante O les dices como a mí Que soy el amor de tu vida O les dices como a mí O les dices como a mí Que soy el amor de tu vida O les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Te haría feliz mil vidas Y que soy el amor de tu vida Gracias por ver el video. 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 Y ahora quien es más villano del gobierno, los malandros, también son muy descarados, en el sur lo comprobaron. Y aunque el hueso es el mismo, pero es diferente el perro. El dinero es el dinero y al bueno lo hace maldito. El 43 de moda, la gente anda como loca, se andan tirando la bolita para ver quien cacha la bronca. Mucho busqué la manera de hacer las cosas en regla, pero ahora ni con escuela a la plebada y a la puerta. No triunfa el que saca 10, se triunfa el que tiene palanca. Salen con cada marbaja, no se les quita lo corriente. Cuando el rico es influyente, hace lo que le conviene. Y yo sueño que un día mi patria abra los ojos y se despierte. ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podías? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacías ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Para siempre y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a perderte Y me encerré en momentos que se han ido para siempre Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Algo muy especial para todas las fans Que yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme de las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre ser para mí de todas las chulas Que saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante y que la adoré Y que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme detado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos en la mano Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no soy aquel que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? Te queda muy grande el saco No serás como el viejón Aunque le des muy buen trato Nunca andarás al millón Pa' que superes mi marca Eso sí va a estar cabrón No hay un lugar en su cuerpo Menos en su corazón Donde anda usted viejo Derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo Un T de resignación Un T de Dime cuál es el lugar Que la quieres llevar Para hacerle el amor Si con el viejo Ya tuvo de todos colores De todo sabor ¿A dónde la lleves? La llevó el viejón No se te ocurra En el canto, en el mar En la alberca o en el elevador Mucho menor La azotea en el baño En el cine O en el vestidor ¿A dónde la lleves? Y la llevé y la traje viejo ¿Sabes qué es lo bueno? ¿Qué pasó? Lo bueno que se vino Pa'l Microsoft De Los Ángeles, California ¡Adiós! Vamos a cantar esta noche Todos juntos, ¿ok? ¡Vamos, vamos! Te queda muy grande el saco Lo deberías de saber Porque ya tiene mis huellas De la cabeza a los pies Sin descuidar ni un espacio Recorrido a su pies Yo todas mis fantasías ¡Vengas! Con ellas me las cumplí Por si acaso no sabía Yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía De memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar Que la quieres llevar Para hacerle el amor Si con el viejo Ya tuvo de todos colores De todo sabor ¡Ay, ay, ay! No se te ocurre En el campo, en el mar En la alberca O en el elevador Mucho menos la azotea En el baño, en el cine O en el vestidor A donde la lleves Ya la llevo el viejo Lejos en algún lugar Escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma De que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos Si nos dan la gana de besarnos Sin rendirle cuenta a lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos Quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Que lo sepa el mundo Que lo sepa el mundo entero Escondidos Escondidos Encender el brillo de tus ojos Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Miro tus ojos Si no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas Es mejor que tú Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas Y ante mi Dios te podría jurar Tanto te quise y te quiero Te quería Te quería Te quería Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me voy a perder Te haré sin dar Y olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Ya lo iba a bloquear ¿Te ibas a bloquear? Yo lo iba a bloquear Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a pensar De los besos que te di Amor A cual de todos Echas más y menos De aquellos tiernos O los que llevan veneno Las inocentes O los que no tenían freno De los besos que te di Amor ¿Y a poco no hay alguno Que recuerdes? Si tú solita Fuiste quien me dio Luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes Y yo estoy seguro Que en noches Me recuerdas Y los labios Tú te muerdes De los besos Que te di Amor A cual de todos Echas más y menos De aquellos tiernos O los que llevan veneno Las inocentes O los que no tenían freno De los besos Que te di Amor ¿Y a poco no hay alguno Que recuerdes? Si tú solita Fuiste quien me dio Luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes Y yo estoy seguro Que en noches Me recuerdas Y los labios Tú te muerdes Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.